Tus actuales circunstancias no limitan hacia dónde poder ir, solo determinan por dónde puedes empezar. Nido Cubeín. Buenos días legisladores y legisladores, maestros, compañeros y público que nos acompaña. Mi nombre es Diego Alejandro Bravo Silva. Vengo de la Escuela Guadalupe Victoria, que se encuentra en la comunidad de Guadalupe Victoria, perteneciente al municipio de Mesquitic de Carmona. Y quiero compartirles un poco de cómo es el presente en mi comunidad. Retomando mis palabras iniciales, Nido Cubeín dijo, tus actuales circunstancias no limitan hacia dónde poder ir, solo determinan por dónde puedes empezar. Al leer este escrito me siento eternamente identificado, pues mis condiciones actuales y las de mis compañeros no son las mejores. Para nosotros es difícil hasta afrontar la vida diaria, a pesar de que disfruto vivir aquí. Tenemos que aceptar que carecemos de las necesidades más básicas. Hay niños que tan solo al encender el interruptor obtienen luz. Nosotros batallamos muchísimo para conseguirla. Es complicado vivir sin drenaje e incluso sin algo tan indispensable como el agua. Pasamos semanas enteras sin ella. Eso nos ayuda a valorarla, pero no entiendo por qué la mayoría de la gente, por el simple hecho de vivir en otro lado, tenga lo que para nosotros representa un día, un reto día a día. Aquí es donde entran ustedes y la frase introductoria, pues sigo con el mismo par de zapatos, la misma ropa y quizá pocas oportunidades de sobresalir. Pero con la mente llena de metas y sueños, tengo la esperanza de que mis condiciones precarias no me van a limitar. Al contrario, me dieron el impulso que necesitaba para hacer un cambio, pero seamos realistas. Yo no puedo solo. No tengo los conocimientos ni el presupuesto, pero sé que ustedes sí, por lo que hoy estoy aquí ante ustedes exponiendo lo que es un día normal en mi comunidad. Y esperando acepten ayudarnos, pues somos los niños del futuro, pero nuestra comunidad solo refleja el pasado, ya que está siendo absorbida por el progreso de la ciudad, dentro de unos años tendremos el mundo en nuestras manos. Y es triste, pues si continuamos, así estará en manos de un rezago inimaginable. Por lo que pedimos más escuelas con acceso a internet e instalaciones adecuadas, o al menos dignas para que puedan germinar adecuadamente todo este millón de profesionistas que quieren cambiar el mundo, o al menos la pequeña parte que les rodea. Otro grave problema en el lugar donde vivo son los salarios. Somos poco más de 400 habitantes y sobrevivimos a base de la construcción y el servicio doméstico y el comercio. Lo que sinceramente no nos alcanza para mucho. Con constancia vemos la preocupación de nuestras familias por la falta de dinero. Y ahora que estoy más grande, me duele entender que hay días que no tenemos ni para comer. Estoy consciente de lo complicado que es lograr lo que les pido, pero nada es imposible y cuentan con todo, con el apoyo de toda mi comunidad para lograrlo. Agradezco infinitamente las atenciones que han tenido, no sólo conmigo, sino también con mis compañeros. Y me despido con una pequeña anécdota. Una vez me dijeron, nunca abandones tus sueños, milagros pasan todos los días. Así que los invito a que ustedes se conviertan en el milagro de la comunidad Guadalupe Victoria. Gracias.